Música Muy bien, muy bueno, buenas noches, estamos aquí con Chachi Y Lucia Y Lucia De Fuerza Bruta De Fuerza Bruta terminamos de hacer el show Miércoles a la noche, hoy hicimos la escena de la pileta, por eso estamos mojadas Hasta el domingo Estamos hasta el domingo, viviendo una experiencia maravillosa Bien brutal Bien brutal y con mucha fuerza Felices de estar aquí en Puerto Rico, maravilloso Es un orgullo ¿Cómo se dice? Orgullosa Está orgullosa Chachi, está en su país natal Claro Claro Así que una maravilla ¡Gracias! ¡Un saludito para el Teatro Estad de Moga!